The Stanley Parable es uno de esos pocos juegos que te dejan con la boca abierta y con ganas de más. Su premisa es que vamos a seguir una historia y no vamos a seguir una historia, jugando como Stanley y a la vez sin jugar como Stanley, mientras que tomamos decisiones y no tomamos ninguna decisión. Vamos a ver si podemos aclarar algo. Este es un juego de exploración en primera persona en el que en principio nos ponemos en la piel de Stanley, una persona cuyo trabajo es hacer lo que le ordena una pantalla una y otra vez. Un día se da cuenta, después de un par de horas, de que la pantalla no le ordena nada, así que se levanta y se percata de que no hay nadie en su oficina. Todo el mundo se había ido y nadie se había despedido, algo que le pareció muy raro. Toda la trama empieza ahí, todo está escrito y a la vez nada está escrito. Es una historia con muchísimos finales e intermedios, podemos elegir hacer lo que nos ordena o por todo lo contrario podemos hacer lo que queramos. Ya sé que son ideas muy generales, pero es que es cierto. Durante todo el tiempo que estamos jugando escucharemos la voz de un narrador que tanto irá contando todo lo que vamos haciendo como interaccionando con nosotros. El trabajo de doblaje es increíble, hay muchísimo trabajo puesto en cubrir absolutamente todas las decisiones que tomemos. Realmente da la impresión de que ese hombre nos está viendo jugar a tiempo real, llega a ser incluso espenluznante en algunas ocasiones cuando haces algo que realmente crees que se saldrá del guión, pero él te contesta y te trata en concordancia con lo que acabas de hacer. Lo único malo es que está en inglés, así que si andáis flojos tendréis que leer los subtítulos en el idioma que queráis. En tema de jugabilidad el juego es bastante limitado, de hecho más que un juego yo diría que es una narración interactuable. Lo que vas a ir haciendo es moverte por todo lugar y decidir qué dirección tomar. Tampoco hay un estado de haber perdido, simplemente hay varios hipotéticos. Si no haces algo no tendrás que volver a repetir nada, simplemente tomas otro camino a un final diferente. Y es que finales hay muchos, y hay cosas que solo podrás ver si tomas cierto camino en cierto momento, por lo que este es un juego con muchísima jugabilidad. Si te gusta vas a poder jugarlo una y otra vez con tal de descubrir todo lo posible, aunque os advierto que hará falta muchísima paciencia. Porque por ejemplo hay cosas que ocurren al estar una cierta cantidad de tiempo quieto sin hacer nada, y claro, puede ser que haya un camino esperando o que estés quieto perdiendo el tiempo. Y esto pasa en la demo, hay un momento que te pide esperar 20 minutos. Si te mueves el juego continúa, pero ¿qué pasa si realmente te quedas quieto? No lo sé. Si queréis averiguarlo ya sabéis, jugadla, porque es gratuita y completamente diferente al juego. De hecho, yo recomendaría jugar primero a la demo y luego al juego completo. No os va a decepcionar y podéis haceros una mejor idea, entre comillas claro, de lo que vais a encontrar. Gráficamente es un juego muy sencillo, veremos muchas zonas iguales o extremadamente parecidas, y con un tema común, oficinas. Pero esto está hecho así a propósito. En ocasiones puedes perderte tú mismo o el juego por sí solo, hace que te pierdas para que tengas que dar vueltas en círculos a propósito. Pero todo puede cambiar y volverse un caos. Una habitación que parecía perfectamente ordenada puede pasar a ser unos cuantos metros cuadrados de caos en el que nada encaja con nada. Mismo la idea de seguir una línea amarilla para llegar a un objetivo puede convertirse en una misión casi imposible. Algunos efectos de luz son también buenos y en ciertos puntos del juego se aprecia que las cosas no son tan simples porque los desarrolladores no tuvieran el talento para hacerlo mejor, sino que es así porque ellos han decidido que sea así. En tema de sonido, igual que en los gráficos, cubre la función que le quisieron dar al 100%. Si vas con la idea de otros juegos pueden parecer que es soso, muy igual siempre y que hay poca variedad. Pero es que estás en una oficina vacía, no va a haber música épica, no va a haber nada, solo silencio. De hecho, hay un momento de música que explica por sí solo porque el resto del tiempo está sin silencio. Mejor vamos a verlo y así juzgáis por vosotros mismos. ¡Gracias! 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 Corta la música, vuelve y mira a esa fern. Espera, ¿qué? ¿Estamos en el oficio? No, no, no. Llega. ¿Sabes que estamos buscando la Parábala Stanley, verdad? ¿La historia? ¿Hay alguna de estas llamadas una boda? Lo dicho, The Stanley Parable es algo a lo que hay que ver con una mente abierta y algo de picardía. Si prestáis atención, esto es una crítica inmensa a todos esos juegos que prometen que vais a tomar vuestras propias decisiones y que estas afectarán realmente a la historia, pero al final es lo mismo sobre raíles de siempre. El uso de diferentes finales, la forma en la que nunca acabas por completo una supuesta historia, y que incluso a veces el narrador reinicie el juego a sus anchas porque no le has hecho caso y has tomado la decisión de ir por un sitio cuando él te dijo que fueras por otro o de quedarte quieto cuando él te ordenó que hicieras algo. Todas estas cosas están puestas ahí con un claro objetivo. Lo que parece un caos tremendo es en realidad un enramado de posibles acciones que no me explico cómo los desarrolladores han sido capaces de enlazar unas con otras sin dejar cabos sueltos. Y es que si os puedo dar un consejo es que hagáis lo que os dé la gana, no os dejéis guiar por objetivos y simplemente explorar todo lo que queráis en el orden que queráis y como queráis. Como si queréis tiraros por un saliente y moríos. Es un final completamente posible y aceptable. No os pondrá un game over ni un fin. Simplemente el narrador dirá lo que ha pasado y vosotros podréis volver al principio para explorar todo de una forma diferente. Y recordad, el final no es siempre el final, el principio no tiene por qué ser el principio y un reinicio no significa empezar de cero. Dicho todo esto, gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado y como siempre, hasta luego.